En el sonido, Don Iso ¡Ay, ay, ay! Ahí viene la vuelta de la cervecita Buena En la pastilla Qué bonitos a Lidia Ahora sí, a Benardo, ahora sí a Benardo Ahí va la cajita de Cerradeza, qué bonito Qué bonito estilo en nuestra hermosa Tierra de Agua ¡El estilo es propio! Y más de tercero acontecimiento, filmaciones anti-video Prontito estamos de aniversario ¡Qué bonito! Seguimos, seguimos, seguimos Recepcionando ya a los familiares Esta cajita de cerveza Buenas, buenas, Benardo Cerrumba y señora Teresa Bastidas Ahí también los maridos Carlos Cerrón y Leslie González Gracias, gracias por estas cajitas de cerveza el día de hoy ¡Vamos, vamos! ¡Salud, salud, salud! Polinesios, en este momento Seguimos, ya recepcionando Las cajitas de cerveza Querido padre De la niña Teís Cerrón Bastidas El hermoso bautizo El hermoso bautizo Y ahí estamos, amigos y amigos La cerveciana, la cerveciana del día de hoy ¡Salud, salud, eh! ¡Ay, ay, ay! Bueno, Raulito Mesa Acá en la cajita de cerveza Y se les pasa ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ahí está la Orquesta Indonacional, Selección Brizantes del Perú. Y estamos en día de hoy con la Orquesta Fultórica. Y antes del Perú, ¡claro que sí! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, sí! Bravo, bravo, bravísimo. Gracias, gracias por esas cajitas de ese mes en día de hoy por parte de los familiares. Hacia los padrinos y hacia los papás. Ahora sí, qué bonito ya en estos momentos acaba la recepcionaria en los mismos paris. Señor Padrino, gracias a nuestro amigo Abelardo Sarrón y bien el señor Teresa Bastidas Carragal. Y los padrinos Carlos Sarrón Bastidas y Dios mío González Esteban. En este momento se ha concentrado con la cajita de cerveza para poder ya compartir. Desfrutad de esta hermosa tarde, este hermoso gotizo. Ahora sí, vamos a invitar a bailar, a gozar a toda esta linda familia. Claro, lo tocarán, amigo, Vito Rojas. Y también hay un cariño de parte, Alfredo Rojas. Atención, Alfredo, va a ser el trigo, también tiene cajita de cerveza. A nuestro amigo Abelardo Cerrón. Atención, Alfredo, es verdad. Porque están los dos un gran cariño. No hay cerveza bonito, güeyas. Güeyas del año. Ay, ay, ay. Gracias, gracias por esas diez cajitas de cerveza. Las palabritas de agradecimiento, señor. Un poquito. Muchísimas gracias a mi primo, ya de parte de mi esposa, a una de las hermanas, a una de las hermanas, presente en el doble metro, no en el dos, pero en el cielo, estamos de suerte, y eso es lo que se hizo. Mi primo, estamos de suerte, que salta mucho en el dos, ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Bravo, bravo, bravísimo! ¡Gracias, gracias! ¡Alfredo Rojas! ¡Alfredo Rojas! ¡Con las diez cajitas de cerveza! ¡Diez cajitas de cerveza, claro que sí! ¡Salud, salud! ¡Seguimos, seguimos! ¡Qué tal los muchachos en la orquesta! ¡Así estaremos bailando el 29 de octubre, en el aniversario, ¡Apididio! ¡Ay, nos vamos, ya! ¡Nos vamos, ya! ¡No nos falta pocos días! ¡Para ayudarles a dar sexto aniversario! ¡Es el 29 de octubre, ¡Tracan al ser, a tu vía! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Y eso dice! ¡Tres muelas! ¡Sabor, sabor! ¡Báilate, gózate, báilate, gózate, báilate, gózate! ¡Cállate, gózate, báilate, gózate! ¡Buena, señora Sonia! ¡Con la cajita de cerveza! ¡Eh! Música Y también mañana estamos en local Clinchos En otro compromiso Ahí estamos a partir de la 1 de la tarde Local Recepciones el Clinchos Ay, ay, claro que sí Esos saluditos, esos saluditos para todos los familiares Desde donde nos están visualizando A seguir bailando, bailando y gozando Música 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 Y vamos, vamos señora Teresa Bailar, bailar y gozar Eso, 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 eso Eso sí, así, así Báilate, gózate, báilate, gózate Música Y vamos, vamos madrina Vamos Jessly a bailar, a bailar y gozar Ese gollito, lo ha conocido Eso, 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 eso Eso sí Vamos, vamos Carlos Un par de solteros Música Vuelve, se mueve, se mueve, se mueve, se Con ganas Písalo, 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 así Vamos, vamos, hondito Ay, ay, ay Así, 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 así Bueno, bueno, vamos señora Teodora Música Con ganas, con ganas Báilate, gózate Rompelo el piso, rájalo el piso, mami Así trabajara como sería el bato Eduardo Sí, trabaja, trabaja duro Bravo, 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 bravísimo Y se viene, se viene Santiago Ok A moverse, a moverse A bailar, a gozar A bailar, a gozar A ver, saquen sus parejitas Es, es Salto de sol Y ahí están, ahí están Las cajitas, las cajitas de cerveza Gracias, gracias Y salud, salud A bailar, a gozar A bailar, a gozar Bautizo De la familia Bastinas Ay, ay, ay De la familia Cerroca Eso, eso es Eso, eso es Eso, eso es Que bonito se baila Que bonito se goza En aquí pues Agua Ay, ay, ay Estamos, estamos En el bautizo De Taiz Vamos, Taiz El día de hoy El día de este bautizo Si uno juez 14 de octubre A bailar y gozar En imágenes, en imágenes Los padrinos Vamos Yesli Vamos Carlos La familia Cerrón La familia Jiménez La familia Bastidas La familia Carvajal El día de hoy Así de fiesta Claro que sí Vamos, vamos Familia González La familia Esteban La familia Cerrón Vamos, vamos A bailar, a bailar Y gozar Eso, eso es Eso, eso es Eso, eso es Vamos, mami Vamos, vamos A bailar, a gozar A bailar, a gozar Y salud, salud Con esa cerveza Ahí, ¿quién me dice salud? ¿Quién me dirá salud? Claro que sí Báilate, gózate Báilate, gózate Báilate, gózate Sa, sa, Santiago Sa, sa, Santiago A bailar, a gozar A bailar, a gozar A bailar, a heurch A bailar, a gozar A bailar, a gozar A bailar, a gozar A bailar, a gozar Dar Qué bonito, qué bonito, qué bonito A bailar, a gozar, a bailar, a gozar Muévete, báilate, gózate, muévete, báilate, gózate Gracias, gracias Salud, salud, salud Ahora sí, muchísimas gracias a mi orquesta Qué bonito Y a mis familiares, muchísimas gracias Hoy se ha hecho presente de repente un cariño con amor y sincero Mi hermano Riner Vega Desde muy lejos ha venido, pero se ha hecho presente Y se hace querer con los vecinos, los familiares Y muchísimas gracias, muchísimas gracias Riner Gracias, quisiera pedir una viva a la orquesta Por ese cariño, por ese néctar que estamos recibiendo Gracias Y la viva, la viva, la viva correspondiente Y la viva, la viva correspondiente Gracias, gracias Ay, 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 sí, gracias, gracias Por esas cajitas de cerveza Confirmaciones, artes y videos Y también el día de hoy Y van a tener conocimiento, muchísimas gracias Ahora sí, mientras sea, los amigos van compartiendo Vamos a seguir llenando Más cervecitas Toma, claro Confrido a todas las familias Ber Dar vir 200 Desfrutar con cariño Hoy por mí Lo quiero por ti ¿Cómo dice mami, cómo dice...? Gracias road Ay, 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 ay... Sabor Hoy por ti, mañana por ahí, dice, ¿no? Qué bonito. A ver, todos cantemos. Se dejo rear para Nelly y la vida en los senos. Y ahí viene, dice, con amor y cariño. ¡Incon! ¡Baila, baila, señora Violeta Bastidas! ¡Vamos, señora Lucy Bastidas, un dedo! ¡Ella, qué bonito! ¡Ana Marina Sotomayor, reconocida como Lucy! ¡Ay, ay, ay! ¡Y eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey! ¡Ey, eso sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Seguimos, seguimos, seguimos bailando, bailando y gozando el día de hoy! ¡Es, es, es! ¡Eso sí! ¡Qué bonita orquesta! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gusto para bailar, para gozar! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Osa la vida! ¡Eso, eso, eso! ¡Sabor! Y ahora es cuando... ¡Ques, eso, eso! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso, eso! ¡Y eso, sí! ¡Y eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Ya, ya! ¡Sabor! ¡Buenas, buenas! Nuestro gran amigo, el popular Camacho Zocuarraya. Buenas, Camachito. Salud. Toma tu cervecita. Mientras en vida, yo no abalardo. Hay que tomar. Y en lo que Yuco nos da vida, hay que bailar. Hay que gozar. El día que te mueres, el gusano te va a bailar y te va a comer rápido. Entonces, ¡a bailar! Ese quequino va conocido como dólar. ¡Vamos, vamos! ¡Yo no abalardo! ¡Ay, ay! ¡Gózate, báilate, gózate, báilate, gózate! ¡Ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, tardí, se lleva por mi maravés! ¡Carlos Serrano! ¡Al perrozo cuartel! ¡Vamos! ¡Gesli! ¡Madrina, madrina! ¡Vamos a bailar, mami! ¡Atención, señora Demetria Bejarano! ¡Salud! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Vamos, sonríte, sonríte! ¡Esta es tu música! ¡Ven! ¡Mira! ¡Al perrozo cuartel... ¡Gózate! ¡Ven! ¡Ven! ¡Oh, es verdad! ¡Familia Navidades! ¡ Celsius! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El ¿Puedes Buscá? Alberto Guzmán Nicias ¡Ya está medio diseño! ¡Babá! ¡Eso! ¡Amos a verse! ¡Eso blab hypn open! ¡Un seria blabalobo lockdown renovation! ¡Ayayay! ¡Avención al Alberto! Y a ver, a ver, a ver A zapatear, a zapatear Vamos, vamos, bellita Baila, baila Mérida, mirando, salo Vete, buenito, baila, baila, baila Ay, 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 ay Ay, qué rico, baila, baila Eso, 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 eso Zapate aquí, zapate aquí Zapate aquí, zapate aquí, con ganas Vamos, Abelardo Muey, vete, muey, vete Gózate, gózate ¡Arriba, guay! ¡Salud, gallito! Gózate, báilate Gózate, báilate Gózate, báilate Así, así, así Y ahora sí, ahora sí Y mañana sigue la fiesta Se llama Abelardo Es el Camacho Toma, tu cielo, Camacho La familia, sacó a la ya Vamos, vamos, Mami ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Sabor! ¡Sabor! Y a ver, a ver, a ver Así se goza, así se goza Vamos a dar un saludo muy especial A la familia Vega En el norte Norte, chico Y también en Acamanica El día de mañana Sigue la fiesta En este mismo local Señor Abelardo Ya le vamos a cantar Su cumpleaños Por su aniversario Ya viene ya Mañana está el cumpleaños La señora Teresa Bastinas Carvajal Y el guaylas El guaylas activo Guaylas, guaylas activo ¡Eso! ¡Fuera! ¡Estás con el bollón y con huebla! ¡Estás con el bollón y con huebla! ¡Ahora sí! Y ahí estén imágenes La madrina ¡Jesdy! ¡Vamos, Jesdy! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Así! 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 ¡Sabor! ¡Báilate, gózate! ¡Báilate, gózate! ¡Báilate, gózate! ¡Buena, gallo! ¡Levanta las plumas! ¡Y solta el pico! ¡Ahora sí! ¡Qué bonito se baila! ¡Qué bonito se goza el día de hoy! En este bautizo Estamos, estamos En este bautizo de la pequeña Taiz Claro que sí ¡Vamos, Taiz! ¡Es! 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 ¡Eso sí! ¡Eso sí! Y vamos, vamos a disfrutar el día de hoy ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, don Dito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Sí, así me gusta que baila Abelardo, pero más conocido como Tito. ¡Vamos, vamos! ¡Alegarita Piñas, cánale! ¡Cántale, pícale, pícale! ¡Eso! ¡Báilate, gózate, báilate, gózate, báilate, gózate, así, sabor, sabor! Con estilo y elegancia se bailan y se gozan aquí en esta hermosa tierra de Awag. ¡Ay, ay, ay! ¡Báilate, gózate, báilate, gózate, sabor, sabor! ¡Ay, ay, ay! ¡Es, es, dale! ¡Tú, así, 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 así! ¡Ay, ay, ay, papi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, notito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Se baila, se baila! ¡Sabor, sabor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bravo, bravísimo! ¡Gándale, gándale, 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 gándale! ¡Así, así, así, así! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Písalo, písalo, písalo, písalo! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Vamos, notito, vamos, notito! ¡Vamos, señora Teresa! ¡Así, así, a bailar y gozar! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Gándale, gándale! ¡Vamos, noticia! ¡Tú sí, qué ves! ¡Tásí! ¡No sé qué le ganas! ¡Abelardo ya no fue! ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Claro que sí, en este bautizo vamos a la pequeña Thaís! ¡Vamos, mami! ¡Ese vasito, ese vasito no sale, no sale! ¡Eso! ¿Cómo dice, mami? ¿Cómo dice? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso, eh, eh, eh! ¡Eso, eh, eso! ¡Atención, por favor! ¡Eso, eh, eso! ¡Si no puedes tomar, ya no tomes, papá! ¡Ya no te sirven a hacer eso! ¡Déjalo ahí! ¡Oye, Pichari! ¡Eso, eh, eh, eh! ¡Eso, eh, eh, eh! ¡Eso, eh, eh, eh! ¡Sabor, sabor! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Bailate, gozate! ¡Bailate, gozate! ¡Josanna! ¡Con el cielo y elegancia! ¡Bravo, bravo, bravo, bravísimo! ¡Gracias, gracias, viantes! ¡Muchísimas gracias! Gracias, gracias por esta cajita de cerveza Más familiares haciendo ese presente con ese cariñito Gracias, gracias, salud, salud A servirse, pues, esa cervecita El día de hoy en este bautizo En este bautizo de Taís ¡Claro que sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A ver, todos, cantemos! ¡Eso! ¡Vamos, Demetria! ¡Qué triste, música! ¡Vamos, Amita! ¡Canti! ¡Ay, ay, ay! ¡Para Alberto Pumabiches! ¡Alberto Pumabiches! ¡Venga, bien, el día de hoy ya! ¡Que viene el cumpleaños! ¡¿Y dónde está Adelardo?! ¡Vamos, Adelardo! ¡Vamos, señoras y hermanas! ¡Vamos, señoras y hermanas! ¡Vamos, señoras y hermanas! ¡Vamos, señoras y hermanas! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Vamos, señoras y hermanas! ¡Vamos, señoras y hermanas! ¡Y señora Teresa Bastidas Carvajal! ¡Vamos, vamos! Que bonito, que bonito, gracias, gracias a nuestros amigos de la orquesta. Prima. Prima hermana. Ay, ay, ay. Hoy estamos todas las familias reunidas aquí, en Agua, en su bautiza del clima. Todas las familias, les doy gracias a nuestros amigos que nos están acompañando. Muchas gracias por todos sus cariños y que tienen a mi tío y a mi tío. Muchas gracias por eso. Gracias, gracias. Salud, salud. Y hay que bailar y gozar. Que se me tira para escuchar. Siempre con la hermosa provincia de Chupaca. Hoy está el cumpleaños, mañana, mañana es el cumpleaños, Tarecita. Teresa Bastida Carvajal. Hoy está de Joroba. Sí, claro. Y mañana está el cumpleaños. Que bonito se canta, que bonito se baila y se goza. A ver, a ver, a ver. Siempre con firmaciones. ¡Adiós! Hoy prontito estamos a aniversarlo. Este 29 de octubre, nos vamos a festejar. Con este hermoso aniversario. A ver, Margarita, salud. ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Como tomas todas las chicas! ¡Arriba las chicas solteras! ¡Salud, chicas solteras! ¡Salud, chicas! ¡Pérez! 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 ¡Eso! ¡Pérez! 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 ¡Qué bonito! ¿Qué tal las chicas? ¿Cómo cantan? ¿Cómo bailan? ¿Cómo se deben tener el día de hoy? Bueno, pues, amigos míos. Hoy estamos en Joroba. Se viene, se viene la entrega de caídas de cerveza. Se interesa. Gracias a todos los familiares. ¡Hastida Carvajal! Un añito más de vida, gracias a nuestro señor divino creador, que le rabe bendiciones. ¡Hola, hola! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué bonita flor! ¡Eres de la madre! ¡Clarve! 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 ¡Oye, Tito! ...¿Te gusta o no? ¡Ay, ay! ¡Para llorarse! ¡Qué linda flor! ¡Eso! ¡Qué linda flor! ¡Qué linda flor! ¡Recondarse! ¡Cómo dice, cómo dice mami! ¡Qué linda orquesta! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Cuando da, cuando da, ¡Los miembros! ¡Eso! ¡Eso! ¡Yo tengo un saludo por la fe! ¡Presente! ¡Aca en los tres brazos! ¡Buenas, velarro! ¡Hoy estamos de víspera! ¡Para el cumpleaños de Teresa Bastila Cabajal! ¡Era el galito, ¡Gabriego, Javiravo! ¡Ven! ¡Ven! ¡ a la isla! ¡Fos! ¡Sabor, favórrr! Tu te acosarás! Tu te acosarás. ¡Pañando cuando me vaya! Tu te acosarás. ¡Pasando cuando me vuelvas! Tu te acosarás. Ahora sí como dice Lucy Bravo bravísimo Qué bonito, qué bonito Agradezco a todos por venir a mi pautizo Y puedo agradecer a mi padrita Que me hizo tu sueño de sanidad Te regalaron una cama Y gracias a todos por venir a mi padrita Claro que sí, ahí están pues amigos míos Las palabras de la bautizada Claro que sí Y vamos, 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 padrino Vamos, padrino A bailar, a bailar y gozar Gracias esas palabritas, Taís A bailar y gozar Vamos, madrina, vamos, Yesli Ay, 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 salud, salud Báilate, gózate, báilate, gózate Báilate, gózate, así, así Y vamos, señora Teresa ¿Qué pasa esas chicas? ¿Cómo dicen? ¿Qué pasa esas chicas? ¿Cómo dicen? Ay, 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 ay? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sabor, sabor! Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Esa chica de suspensión por favor, seguridad, ahora sí, ya viene seguridad, porque las chicas Yo tomo y se emborracha y me dice ¿qué pasa? Seguridad por favor La familia Serrón nada más, yo soy comida Bastidas, yo soy la familia Bastidas, mi esposa Ay, 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 claro que sí, la familia Bastidas, la familia Serrón presente Vamos papi, vamos don Tito Ay, 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 qué bonito, buenas, buenas A veces que dice la gente, van a desechar y Báilate, gózate, báilate, gózate, báilate, gózate, báilate, gózate, así, 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 duro, dale, duro, dale, duro Vamos Margarita Eso, 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 eso ya lo fue Adelardo Eso sí, eso sí Ya lo fue Adelardo Atención, atención, filmaciones, lo llamo este acontecimiento Ya lo fue Adelardo Pero si así, trabajar es como sería Adelardo Gozando, bailando, gozando, bailando, gozando Sabor, 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 sabor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, chicas! ¿Vamos por los varones o por las chicas? ¡Eso! ¡Mérida, capitán, los gano! ¿Quién gana? ¡La mujer, dice! ¡Pero a ver los varones! ¡Gándale, gándale, gándale, gándale! ¡Ya no puede! ¡Ya no puede, dice los varones! ¿Qué pasa? ¡Ya no puede, ya! ¿Qué pasa, Tito? ¿Qué pasa, Tito? ¡No, déjame a todos los varones! ¡Gándale, gándale! ¡Ey, ey, ey! ¡Y así! ¡Cállate a ti! ¡Cállate a ti! ¡Cállate a ti! ¡Qué bonito se baila! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Chau, billaguas! ¡Chau, billaguas! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú, billaguas y ese! ¡A ver, salud! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡A bailar, a bailar y basar! ¡Claro que sí! ¡Aunque usted vea! ¡Chuchito se defiende! ¡Ay, ay, ay! ¡Ficciono! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La sobrina más en vida! ¡A ver, mucha cosa con el señor Tito! ¡Por acá! ¡Ven, ya no puedo! ¡Está sentado así! ¡Puedo! ¡Ven, buscando volaje! ¡Ah! ¡Qué bonito, qué bonito, pues, amigos míos! ¡A seguir bailando, besando! ¡A la familia Vestidas! ¡Saluditos, saluditos para la familia Vestidas! ¡A la familia Vestidas! ¡Gracias a toda la familia! ¡Claro que sí! ¡Gracias, gracias! ¡Muy agradecido! ¡Don Tito! ¡A seguir bailando y gozando! ¡Eh, eh, eso, 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 sí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Muy agradecido, chica, dice! ¡Písalo, písalo, písalo, písalo! ¡Dale duro, dale duro! ¡Vamos, Jati! ¡Ahí está la chica Rosa que la ve! ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Cantar huelta, dice! ¡Ese es Pompeyi! ¡Cómo baila! ¡Cómo zapatea Pompeyi! ¡Ese marino es Sotomayor! ¡Con el silo y elegancia a bailar a bailar y gozar! ¡Un saludo a los licenciados Ciro Zamanío Borrujas! ¡Eso! ¡Falta que baila, falta que baila! ¡Quiero que bailes, quiero que bailes! ¡Salud, salud, salud! ¡Nada más, qué pasa! ¡Acabo de ver recién algo de licenciados Ciro Zamanío Borrujas! ¡Pero falta que baila la gente buena! ¡Bravo, bravo, bravísimo! ¡Ven! ¡Una vueltasita! ¡Una vueltasita! ¡Una vueltasita! ¡Arriba, chicas! ¡Arriba! ¡Ole, maritos! ¡Arriba! ¡Vamos, viola! ¡Vamos, viola! ¡Voy en este! ¡Al antes! ¡Gazape! ¡Gazape! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Diaguito del corazón, pues! ¡Ay, ay, ay! ¡Va a picar, aunque sí! ¡Es! ¡Es! ¡Sobes, sobes! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, a ver! A bailar, a gozar, a bailar, a gozar, a bailar, a gozar Sabor, sabor A bailar, a gozar, a bailar, a gozar, a bailar, a gozar Sabor, sabor 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 A bailar, a gozar, a bailar, a gozar, a bailar, a gozar Gracias a ti, Juli, gracias a ti, Juli, así me gusta que para la gente Arriba, arriba a la gente Arriba, arriba, la gente buena Salud, salucha Vueltecita, vueltecita Vueltecita, qué bonito Y gracias, gracias, amigos, amigos Saluditos, saluditos Para la familia Cerrón Para la familia Jiménez Para la familia Carvajal Vamos, vamos, familia González, Esteban Qué bonito, qué bonito, pues, amigos, amigos Estamos, estamos En el bautizo De Thaís Claro que sí, estamos en el bautizo de Thaís Siendo, pues, 14 de octubre Vamos a bailar y gozar Vamos a bailar Hasta el catalán con tu hermana Dice, vamos, cántale, a ver Ay, 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 ay Sabor Como dice Ay, 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 ay Corre, que bonito, pues, amortisse Susué Ay, 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 qué bonito, qué bonito Gózate, báilate, gózate, báilate, gózate, báilate Sa, sa, Santiago Sa, sa, santiaguito Sa, sa, santiago Santiago para ti, Santiago para mí Santiago para ti, para mí, para el mundo Esa huelecita, vamos, vamos Gózate corazón, báilate corazón Gózate corazón Esa huelecita, esa huelecita Ok, gracias, gracias Ahora sí, la gente buena Qué bonito, qué bonito, Santiago Qué bonito, qué bonito Se va suscitando Se va a cantar por su cumpleaños Gracias, gracias Gracias, mami Claro que sí, gracias Lógico, Buena Teresa su cumpleaños Allá ya hay profesores Ahora la cumpleaños Allá ya la Teresa Las filas agajadas Allá hay profesores Allá ya hay profesores Allá ya hay profesores Allá ya hay profesores Lógico, Plagal Las chicas, todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Pablito, Macías! ¡Qué linda hermana! ¡Las dos, dos hermanas y un hermano! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, Teresa, Pablito! Que Dios te bendiga y derrame... ...lo mejor parece. Un saludo cordial para Cristina Música 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 ¡Ay, ay, ay! 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 Báilate, gózate, báilate, gózate, báilate, gózate así ¡Y vamos, vamos, tontito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, señora Teresa! ¡A bailar, a bailar y gozar y disfrutar el día de hoy! ¡Bailando, gozado, báilate, báilate, gózate así! ¡Sí! ¡Sabor! Ay, 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 ay Y bueno pues amigos míos, se hacen entregas por parte de los familiares Salud, salud Más cervecita, cervecita, cariño, cariño el día de hoy A seguir bailando, bailando y pasarlo Sabor ¡Gracias! Y ahora sí, Damien, un saludo a vos y de amigos para Diego Gozlán Villanueva ¡Esa manito se arribó! ¡Ey! 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 ¡Bien imágenes, amigos, amigos! ¡Gracias, Diego! ¡Vamos, Carlos! ¡Padrino, padrino! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Salud, salud, padre! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Vamos, chicos! 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 A bailar, a bailar, a bailar y gozar. Eso, 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 eso. Eso sí, que es él. Eso, eso, eso. Vamos a decirle que es bonito. Arriba, 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 arriba. ¡Samanitos arriba! Pero quién quiso cambiar. A ver si cantemos tú. Ya no eres el mismo, ya no eres igual. ¿Cómo es que sea? Pero quién, pero quién quiso cambiar. ¿Cómo? Ahí, 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 ahí. Ya no eres el mismo, ya no eres igual. Ay, 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 vamos a cantar, cantar, te gusta el dinero, el amor no se compra, al buquillo nos paga el sabor. Oye, te necesito de mano, te gusta el dinero, el amor no se compra, al buquillo nos paga el sabor. Qué bonito, vamos, vamos. Gózate, báitate, gózate. ¡So, so, so, so! ¡Ay, elay! Qué bonito, los chicas, ¿cómo vayan? ¡Qué, Diosi! ¡Vamos, Diosi! ¡Vamos, Demetra! ¡Vamos, Amita, Coti! ¡Mierda, sí, papita! ¡Vamos, Chilo y Enegancia! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Ay, ay, ay! ¡El día de hoy! ¡Y el camino con la cuchillera! ¡El amo de Pístala! ¡Tiene ese bonito bóquillo! ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, Juan! ¡Vamos, bravo, bravísimo! ¡Gracias, gracias! ¡Ese, quebra! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a disfrutar, bailar y gozar en este bautizo de Thaís! ¡Vamos Thaís, el día de hoy! ¡El día de tu bautizo! ¡Ay, ay, papi! ¡Claro que sí! ¡Siempre, siempre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Por qué? ¡Vamos, Yesli! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Se bailan y se gozan! ¡Ay, ay, ay, papi! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y ahí están en imágenes los padrinos, los padrinos, los padrinos, los padrinos, los padrinos, el día de hoy de este bonito bautizo! Padrinos, dos mil veintitrés, catorce, catorce de octubre, estamos en el bautizo de Alberto. ¡Qué bonito, qué bonito, pues, amigos de Dios! ¡Eso! 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 ¡Esa vueltacita, esa vueltacita! Gracias, gracias Gracias, gracias Señoras y señores, lamas y caballeros, Orquesta Internacional Vamos, entradita para más Suena, dice Picada más, picamos, 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 picamos Picada, picada, picada Ya no hay nada No, pero ya no hay nada Y como ustedes Queridas Queridas Señoras y señores, queridas, el día de hoy Muy bien, muy bien Muy buenas noches, mi lina gente Claro que sí, no se podía hacer falta Salahí del Perú En este hermoso bautizo Gracias A mi tío A mi tío Tito Y su esposa Teresa Con mucho cariño Para los padrinos Carlitos Serrón Y su esposa Para su agrado Vamos, orquesta Vamos, orquesta Internacional Selección Con brillantes Del Perú Bueno, Saray del Perú Les voy a dedicar unas cuantas cancioncitas ¿Dónde están los padrinos? Que no los veo Ya se fueron a dormir, creo Vamos, Alberto Serrón Con mucho cariño también para ti Ahora sí, maestro Cuando te conocí El azul chico lindo Y cariñoso De mi amor, el verde y el sexo Como dos cailombitos Y usando el nido Cuando te conocí El azul chico lindo Y cariñoso Vivíamos felices Como dos calonitas De un solo dedo Y cariñoso Y que no me decía Te amo Desde un solo dedo Y que no me llaman Y que no me llaman Y que no me llaman ¿La esposa? ¡Claro que sí! ¿Vos, Tío Enrique? ¿No es a mí, Tío Enrique? ¿Mi favorito? ¡Claro que sí! ¿Cuánto te conocí? ¿Las un chico lindo y cariñoso? Vivíamos felices como dos palomitas ¡Las un chico lindo y cariñoso! Vivíamos felices como dos palomitas ¡Las un chico lindo y cariñoso! ¿No quiero ver los días? ¡Las un chico lindo y cariñoso! ¡Enrique! ¡Las un chico lindo y cariñoso! ¡Las un chico lindo y cariñoso! ¡Mira los días! ¡Las un chico lindo y cariñoso! ¡Las un chico lindo y cariñoso! ¡Somos missing! ¡Habra de nosotros! La última noche que estoy llorando por tu cariño Este será el último día que estoy tomando por tu amor mío Esta será la última noche que estoy llorando por tu cariño Este será el último día que estoy tomando por tu amor mío ¿Dónde está mi patrino, Marco García? Y ahí está pues, amigos, venimos. Claro que sí, qué bonito, qué bonito el día de hoy. ¡Gracias! 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 Envía, envía, me tienes envidia, porque yo hago lo que tú no quieres, con notas y dices que tú eres lo mejor, algo que quieras a mí no me importa. Envía, envía, me tienes envidia, porque yo hago lo que tú no quieres, con notas y dices que tú eres lo mejor, algo que quieras a mí no me importa. Envía, 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 me tienes envidia, porque yo hago lo que tú no quieres, con notas y dices que tú eres lo mejor, algo que quieras a mí no me importa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, gracias, Saray. Porque la gente se admira, nadie sabe lo que pierde cuando no esté enamorada, pero eso no es un pedido. Muchas gracias a mi chacito, mi chica Teresa, mis futuros padrinos, claro que sí. Gracias, gracias, Saray. Toda la mano que se acabó, por favor, un vaso más y miel vino. Muchas gracias, muchas gracias a su orquesta. Internacional, selección, brillante del Perú. ¡Gracias, Perú! ¡Muchísimas gracias, muchísimas gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias a Bernardo! ¡Qué bonito, Saray! Bienvenido, Fernandino, atención. ¡Gracias a Bernardo! ¡Gracias! 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 Borracho me dicen Te rindo me llamo Te así borrachito Te rindo me llamo Ahora Vamos Violeta Alvarito Zarrón Siembra por el agua y purio La gente nos tiras Entonces la gente el día de hoy Que linda gente Que buena gente Arriba Agua que ya voy a purio Vamos Candi Oye será Oye nacerá Engañar ¿Me estás engañando o no? Violeta Bastida Soteo Alfarro Subo pinta Si lindas hijas Porque yo todo Nadie sabe Porque yo Solo saben que se borra Solo saben que se perdí ¡Está llena ahí! Música ¡Bien! ¡Bien ya Tati! 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 que me da mayor reza por el amor que te da pero son mis al creation no apostará es el color que llena mi corazón pero son mis al creation no apostará es el color que llena mi corazón ¡Eso! ¡Vamos a ver Violeta! ¡Arriba las chicas! ¡Es el primero! ¡Y ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es el primero! ¡Vamos, vamos! ¡A la vez que te guste! 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 y no te lo chicas ahí está Pepito vamos Emilia mañana estamos en el local Kelincho les invito les invito que bonito, que bonito se baila y se goza se baila y se goza amigos mañana aquí estamos en el local Kelincho Emilia claro, con cariño a Emilia la chica de aulina de corazón acómate, acómate acómate nuestro 29 local Kelincho recepciones Kelincho activino que bonito ahí nos vamos a bailar y a gozar artistas de calidad artistas de forma internacional vamos, vamos, vamos este 29 allá también allá la familia Kelin y Germán este 29 que le he invitado fue el profesor Pablito Waila Waila ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!